¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de hombrolla llamado Preferkit 2. Veamos que está de español y comenzamos por acá. Hola amigo, encantada que te hayas unido a nuestro equipo. Los que reciben, los que recién llegan como tú, son muy bienvenidos aquí. Realmente no nos podemos permitir un jugador de fútbol con experiencia ahora mismo. En cualquier caso, soy Jessica, fan número uno y asistente del equipo. Pero antes, firme el contrato con tu nombre para hacerlo oficial. Vale, lo prefiero. Me elegimos si queremos ser chico o chica, confirmamos. Ahora te voy a presentar a Cristina. Veamos ahí, la banderita de Portugal. Ahí tenemos a Cristina la portera, nuestro personaje. Mueve tu dedo hacia el objetivo. El balón se ha disparado en la dirección de la línea. Si quieres disparar el balón con fuerza, desplaza el dedo rápido. El medidor de la izquierda muestra la velocidad del balón. Ahora pruébalo. ¡Eh! ¡Si me lo ha parado! Bien, se ha entrado. Podéis hacer un gran lanzamiento dibujando un disparo curvo en el dominio de estabilidad. Eso, se ha entrado también. Otro. Los kits de energía pueden ser usados cuando están equipados. Pulse el botón de la derecha. ¡Sí! Aprende rápido. Buen trabajo. Tocar el lado derecho para moverte al palo derecho. ¡Aprende! 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 Toca para continuar, para hacer un saque, toque el lugar donde quieres que vaya. Fácil, ¿verdad? Toca la indicada, el balón va a ir en esa dirección. Vamos a hacerlo una vez más. Depende de ti, es coger la elección del balón. Un poco pronto de más, más bien. Ahí está. Bueno, pronto dependiendo de la volación es la que nos disparen. Liga. Ascenso incorporado de Liga. Vemos ahí. Lucas Maez. Liga de principiantes. Las divisiones. Mi Liga Global, Cruz Leyenda, sale para atrás. Gana partidos y monedas para mejorar tu clasificación de Liga. Vamos a jugar torneo 1, Portugal, y buscando por el ente. A ver si no tardará demasiado. Que por lo que se ve, le cuesta. Ahí estamos. Me imagino que los dos acabamos de empezar. A ver si a dónde tira. Vale, se ha ido por ahí. Poco chou chou. Y me la he parado. Vale, seguimos igual. Otra vez la he parado de fuera. Bien, este es mío. Este es mío. Fíjate, falta moverse. Y victoria. Este baja, nosotros subimos. 122. Atrás. T y 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 tiene un poco bastante chorras pero ha entrado que es lo que cuenta otra vez mundo defensivo bien en la cabeza tampoco se ha tirado y y bien fuera ahí podemos poner emoticonos y ya hemos ganado y y salimos aquí jugar francia nos falta todavía un poquito para poder acceder tenemos que ganar otra vez en portugal y 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 casi pero no por andar haciendo el gambas ese por aquí y el ha entrado también y 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 por 5 cartomate muy tarde amigo me hace lo mismo muy pronto pero lo paro igualmente mira tú lo que es la cara tomate te quita visibilidad cambiamos el punto de tal no me lo ha parado son 5 disparos en la francesa tu que que vas a hacer viento 3.3 kilómetros por hora en contra va prácticamente ni llegó guillermo portugués perfecto 2-0 vamos bien uno más tenemos que pararle este bien como que le metamos este ya está tragalón tragalón que he hecho ahí está ya tenemos la victoria no 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 si no 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 Nos vemos chavales